información también de elecciones en la Ciudad de México y en otros estados donde el 5 de junio habrá justamente esta batalla entre todos los partidos se aplicará la llamada ley seca en el caso de la Ciudad de México el Instituto Nacional Electoral fue quien pidió al gobierno de Miguel Ángel Mancera aplicar la medida y bueno para hablar más de este tema está en la línea Manuel Granados consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México Manuel Granados gracias por tomar la llamada cómo te va buenas noches oye Manuel Granados saber el tema el tema de la de la ley seca lo hablé esta semana con tres expertos con Alfredo Orellana que era justamente el responsable de la FEPADE con con diferentes voces calificadas y me decían no puede ser que sigamos poniendo la ley seca en día de elecciones ¿por qué se toma esta decisión Manuel? Bueno esto fue una solicitud que hizo el Instituto Nacional Electoral no es una decisión que provenga del gobierno de la Ciudad de México en donde se establece que a petición del Instituto Nacional Electoral en las dos entidades donde va a haber elecciones se genere este restricción de venta de bebidas alcohólicas y que eso genere pues también un tema de certeza un tema donde no haya pues algún esquema entiendo que con razonamiento del INE en donde pudiera haber algún tipo incluso de agresión o algún tipo pues de violencia por ingreso de alcohol. Es que la verdad yo no entiendo a los políticos hoy sale una entrevista con Arely Martínez de Lorenzo Córdoba en donde dice ley seca en elecciones una costumbre ridícula. Bueno a quién le creemos entonces a ver el INE es el que pide se supone ley seca y sale a decir Lorenzo Córdoba es una costumbre ridícula. Pues eso es lo que finalmente nosotros acatamos del acuerdo del propio Instituto Nacional Electoral. Y no le pueden decir nada Manuel la verdad es que hablaba con varios expertos y decían oye tenemos mecanismos útiles el gran ejemplo por supuesto el alcoholímetro podría haber algún tipo de diseño ponerse creativos el gobierno de la ciudad y sugerir oigan pues saben que es un golpe fuerte a los comercios es un golpe fuerte a la clase empresarial que les parece si lo controlamos con esta medida que no es tan drástica y les ponemos dos tres cuatro alcoholímetros en zonas complejas. No se no se maneja y no se no se platica. Creo que en este en este tema tengo que aclarar lo que ha aplicado el gobierno de la ciudad. Nosotros evidentemente no hemos generado este acuerdo que proviene del Instituto Nacional Electoral. Lo que publicamos nosotros fue un esquema de prohibición de venta de alcohol en establecimientos que tengan que ver en la ciudad exceptuando justamente a los restaurantes o al final del día nosotros no podemos frenar el desarrollo económico de la ciudad y por tanto coincido totalmente con el planteamiento. Así es el criterio que se ha seguido para el caso de la ciudad de México. Ok pero entonces tampoco ustedes se pueden poner creativos y sugerir por ejemplo para el 2018 algo diferente a esta ley que Lorenzo Córdoba dice ridícula y que a muchos expertos y seguramente digo ahorita te lo voy a preguntar Emanuel ya en el en el tema personal pues bueno algunos dicen pues sí anticuada. ¿Tú qué piensas de la ley seca? Bueno de igual forma yo coincido en que los sistemas de ingesta de alcohol no determinan si hay o no un sentido de votación a favor de uno o de otro partido político. Yo creo que nada tiene que ver este esquema de participación democrática con pues ingesta o consumo de alcohol. Yo totalmente estoy coincidiendo con el planteamiento que ustedes hacen en donde no podría haber una restricción a un derecho que puedan tener los ciudadanos. Bueno entonces nada más para dejarlo claro Manuel Granados hay ley seca el domingo nada más ¿verdad? Sí pero en otros estados fueron 48 horas nosotros nosotros evidentemente no estamos de acuerdo con esta medida. Ok. Bueno de las cero horas el día sábado a las cero horas del domingo. Ok perfecto entonces pero con por supuesto la el bueno poniendo el detalle de que no en restaurantes sino es solo en lugares donde venden establecimientos exactamente. Bueno pues ahí está Manuel Granados consejero jurídico fíjate podríamos hablar de tantas cosas Manuel Granados de lo que está sucediendo en la Ciudad de México espero de verdad que ya no sea telefónica y espero que te puedas dar una vuelta también acá en sin lugar a dudas en las próximas semanas ¿qué te parece? El día que ustedes me inviten ahí estoy con gusto. Bueno pues ahí está Manuel Granados consejero jurídico de la Ciudad de México gracias de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Bueno pues ahí está ley seca el domingo. Lorenzo Córdoba diciendo es ridículo. Expertos diciendo es una ley que ya tiene años que no no tiene ningún sentido. Bueno pues las leyes en México luego no no tienen ningún tipo de explicación. Bueno el mejor ejemplo ley seca para el domingo. Ahí está.